Vámonos para arriba Vámonos para arriba Gracias Ánimo, ánimo Yo lo voy a poner al lado de la de Roger Waters Así Esta está muy así No, pero le voy a decir Si, vamos para arriba No llenen las cubetas completas No, las cubetas completas Ok Mueven las cubetas los hombres Yo creo que es mejor que las cubetas las mueven los hombres Y las mujeres mejor hagamos lo de las palas A ver, Pablo, pásame la pala Mujeres palas Hombres cubetas Mmm Really? Y también tiene que haber hombres de... Vale ¿Talidos? Te las quita con las manos A ver, cubeta, cubeta Cubeta vacía Cubeta, cubeta, cubeta 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 A ver si la vecina... A ver si la vecina... Agua toda esa piedra grande Agua toda esa piedra grande Ahí van, ahí van. Cuidado con las manos. Aquí ya es plena. Construcción. Aquí hay una piedra grande. Piedra grande. Piedra grande. Es que necesitamos que se haga como otra cadena acá porque aquí ya hay muchas piedras grandes. Piedra grande. Piedra grande. Díganos, para yo ir ahorita. Yo soy de León y aquí no sé dónde, la verdad. A ver, ¿usted sabe dónde podemos conseguir eso? Yo creo que aprovechando de tu respeto y tu fama de eso, si publicaras alguna cuestión, pregúntame. Andale. Mucha gente te va a salir. Nosotros mandamos información vía León. Bueno, a ver, entonces dígame cómo lo publico para que... Guantes de protección para dedos. Guantes de protección para dedos. Ajá. Con huesito. Con huesito. Con hueso. Ajá. ¿O qué? Sí, ya. Hay rodilleras. Digo, sí tenemos rodilleras.